Bueno, estuvimos en el Museo de la Rieta con los alumnos de turismo de UADE y les planteamos un trabajo práctico muy sencillo, que es improvisar sobre lo que acababan de escuchar en la visita guiada al museo. De manera tal que ustedes van a ver una serie de videos con muchos errores, porque los estudiantes acaban de escuchar y reelaborar y se paran frente a la cámara a ver qué sale. La intención de este trabajo práctico no es mostrar el carácter erudito que tiene un alumno, sino ejercitar, entrenar la expresión verbal, porque tenemos muchos problemas de expresión verbal en la época en que todos tenemos un teléfono en la mano y nos comunicamos mejor con el teclado que con la palabra. Entonces, lo importante que hay que destacar en la universidad, la expresión verbal, porque es la herramienta que le va a permitir a un futuro profesional poder salir adelante. Listo, apretando.